Si, doble B, a los haters les ponen stop, somos la familia Hooky Love Actualmente más de 11 millones, el Team Hooky, los mejores Pantojitas, linduras, truchitas, aquí todos son los mejores El crecimiento ha sido impresionante, Hooky Love ya la placa de diamante El esfuerzo hace al gigante, y un abrazo a todos los integrantes Buen de Dios, Pantoja, y Kimberly Loaiza, ey, un abrazo que te aplones Super Truchy, Francisco Alvarado, y como olvidará, Hooky Love Hooky Love, por siempre, Hooky Love, vamos por más Hooky Love, por siempre, Hooky Love, vamos por más Con amor y paciencia todo se puede lograr, y el fruto del esfuerzo ahora puedes disfrutar Si te rías, pierdes, con choques eléctricos, de los mejores youtubers desde México Pasarás muy entretenido, porque tiene un gran contenido Completa la historia, que es muy divertido, gran talento que Dios les ha permitido Hooky Love, vamos por más Hooky Love, vamos por más A los malos comentarios guardaron la calma, esto es el inicio, esto no termina Porque Dios al humilde lo exalta, y por eso ahora están en la cima Por eso Hooky Love, hoy cantamos Grábate esto que dicen romanos Si Dios con nosotros, si Dios con nosotros, por eso hoy juntos celebramos Hooky Love, por siempre, Hooky Love, vamos por más Hooky Love, por siempre, Hooky Love, vamos por más Hooky Love, por siempre, Hooky Love, vamos por más Hooky Love, por siempre, Hooky Love, vamos por más A los haters les ponen stop, somos la familia Hooky Love Somos la familia Hooky Love Hooky Love vamos por más Hooky Love, Hooky Love, Hooky Love, Hooky Love